No recuerdo si fue para Reyes o Navidad, solo sé que fue amor a primera vista. Al principio fue todo un reto, pero al poco tiempo era la sensación de libertad más bonita que había sentido. Era diversión máxima, disfrutar con amigos y correr algunos riesgos. En ese momento no era consciente de que tu regalo me cambiaría la vida para siempre. Regala Deporte, Regala Decathlon. Regala Deporte, Regala Decathlon.